Bueno, esto es lo que hay que hacer para poder una pancarta de reivindicación. A ver si los señores de la finca tienen los mismos huevos que estamos teniendo nosotros para poner una pancarta. Bueno, ahí está. El problema es que la otra pancarta no la quitaron. A ver si tienen huevos de quitar esta también. Que la quiten, que la quiten. Después ponemos otra. Después pondremos otra. Si venimos otra, venimos el resto. Venimos por el resto. Hace falta valor. Bueno, jugándonos el tipo por reivindicar Mafia Verde. No, Fonzi, hace falta valor. No, Fonzi, parecía Misión Imposible, ¿no? Parecía, parecía Misión Imposible. Pero mira, gracias a la Junta de Andalucía, Fomento, Proyecto Eurovelo. Esto será en el futuro una vía verde. Así que este señor tendrá que aguantarnos a los ciclistas, senderistas y a gente que quiere disfrutar de la naturaleza en el túnel de la Cervera. A ver si enganchamos con Zufre y de aquí llegamos a Cala. Enseñanos el tesoro que tenemos aquí atrás, ¿no? Que es el puente del burro, ¿no? Mira, es el puente del burro, que ahora mismo está expoliado para que no podamos pasar. Y justo detrás de aquella valla está la joya de la corona, que es el túnel de la Cervera. Este estado de conservación. Algún día lo pasaremos mucha gente. Gracias.